La propuesta de formación artística y cultural en jornada escolar complementaria se concibió desde la expresión y práctica artística puesta en diálogo con las realidades territoriales y lectura del contexto escolar. Para el año 2022 se planteó desarrollar la oferta en las áreas de artes plásticas y visuales, teatro y afines, artes danzarias, artes musicales y artes integradas en las siguientes instituciones educativas. Francisco Miranda, Fea Alegría Luis Amigo, El Bosque, Albernia, San Juan Bosco, San Agustín, Gilberto Alzate Avendaño y Javier Alondoño en Comuna 4 Aranjuez, Tulio Ospina en Comuna 10 La Candelaria, Jesús María El Rosal, Pedro Claver y José Asunción Silva en Comuna 5 Castilla. Fue así como los estudiantes participaron de diferentes espacios y ambientes de aprendizaje con oportunidades para el conocimiento, la inserción cultural, la reflexión, la sensibilidad, la comunicación, la actitud y el pensamiento creativo, el desarrollo de la imaginación y la vivencia de experiencias significativas durante este calendario académico. A través de los diferentes trabajos con pintura y dibujo, los estudiantes desarrollan habilidades creativas mediante la proyección de sus emociones, permitiéndoles de manera lúdica reflexionar y desarrollar su personalidad en libertad. Aliarse con el arte para resignificar espacios ha sido la premisa para crear encuentros, aprendizajes y sentido de pertenencia. Centrado en acciones puntuales, la intervención en el espacio público circundante permite prácticas artísticas que fundamentan la libre expresión y el trabajo en equipo. Estos procesos de reconocimiento y embellecimiento del entorno generan memorias y reflexiones sobre los lugares que habitamos. Bueno, inicialmente cuando llegamos a la institución nos encontramos con un espacio muy asfáltico, muy gris y se empiezan a hacer como unas intervenciones a partir de intervenciones lúdicas de juegos en el patio central de la parte de abajo. Los chicos de segunda área que están en este caso conmigo empiezan a hacer unas intervenciones para que los chicos más pequeños empiecen a tomarse el espacio pues del patio central a partir de acciones lúdicas, lo que hacemos es pintar golosas y eso hace que haya una activación del territorio que permita que se viva el territorio a partir de todo lo que empieza a suceder a partir del juego. Y a partir del muralismo pues hemos logrado de alguna manera hacer una transformación de primero de cómo se ven los espacios y segundo de cómo tener buenas palabras dentro del territorio pues institucional. Expresar las propias realidades y posiciones sociales por medio del arte. También es un ejercicio que establece a los estudiantes como personas reflexivas, críticas y libres. Técnicas como el collage, el fanzine, entre otras, han permitido que los estudiantes trabajen su personalidad y empoderamiento. Realmente yo siento que todo acto creativo, ya sea desde el teatro, desde la danza, la música, la literatura, etcétera, siempre están cargados de una apuesta que tiene que ver con la autorreferencial, con nuestra vida, con nuestra evidencia, con nuestro ser, con nuestra forma de habitar el mundo. Entonces en el arte siempre vamos a reflejar aquello que somos. Si tenemos posturas ya sea desde el feminismo, posturas desde las diversidades sexuales y de género o desde la neurodiversidad, siempre va a ser importante expresarlas porque ha sido como un medio para alzar la voz. La expresión corporal busca facilitar el proceso creativo y de libre expresión a partir del conocimiento del cuerpo. Es así como a partir de la disciplina que permite el ballet, los estudiantes establecen recursos que potencian su concentración y manejo de sus emociones. La danza urbana permite una conexión entre cuerpo, mente y contexto. Es aquí donde el disfrute se fusiona con la atención, la disciplina y la conciencia de sacar provecho sanamente de las redes sociales, pues los bailes permiten compartirse en estas plataformas con la finalidad de ofrecer un gozo estético. El compromiso de los estudiantes se fortalece por compartir el disfrute de bailar. En danza urbana lo que hacemos es coger esos sonidos que escuchamos en el día a día, esos sonidos que son nuevos, que en su mayoría están relacionados más con los chicos, dice reggaetón, hip hop que a veces sin querer los estigmatizamos por cosas que vemos y que realmente los chicos lo que buscan es ese sonido contagioso que cada generación y cada ritmo tiene y que va avanzando y que la idea es hacerlo precisamente así, sin ponerle ningún pero, ningún doble sentido. De la misma manera hemos tratado de vincular otras herramientas que el día a día y que la evolución nos ha traído, como las redes sociales. Hemos tratado de darle un espacio, un espacio positivo, un espacio para aprender a cuidarnos y a utilizar. Hacemos las coreografías, las grabamos, las editamos, ellos se visten, se personifican. La idea es poder desarrollar una sonrisa, transmitirla cada vez que lo ven, que se sientan orgullosos de lo que son capaces de hacer. La danza nos ayuda a tener conciencia de nuestro cuerpo, quererlo, cuidarlo y enaltecerlo. Las danzas orientales fortalecen el cuidado del cuerpo femenino, un espacio de empoderamiento que se basa en sensaciones, instantes y emociones. El folclor es la expresión estética de la cultura. Este es el pilar que establecen los docentes con sus estudiantes de danza folclórica, pues imparten la conexión que como colombianos tenemos con nuestras raíces musicales. A partir del vínculo con los estudiantes, se establece un trabajo colectivo, divertido y cercano. La música ocupa un lugar importante en la vida de niños, niñas y adolescentes, pues cumple múltiples funciones como la de modificar el estado de ánimo, establecer una identidad personal y fortalecer relaciones interpersonales. Desde esta conexión, los docentes proponen desde la disciplina y la diversión, ocupar el arte de la música como pasión y proyección de vida. Además, entre los estudiantes, las habilidades son motivo de inspiración, lo cual fortalece vínculos y talentos. Crear personajes a partir de las subjetividades de los estudiantes es la premisa que los docentes defienden, pues moviliza en ellos emociones que luego son expresadas mediante el cuerpo, su forma de hablar y caracterizarse. Esto permite que a partir de la libertad en la creación, se trabaje en el desarrollo de la confianza, la conciencia espacial y la disposición escénica. Los espacios de aprendizaje para los estudiantes deben ser motivadores, dinámicos y reflexivos. En capoeira se mezclan las artes marciales con el baile en la música, lo que motiva un proceso no solo físico, sino también mental. El manejo de emociones, el trabajo en establecer una buena comunicación y tomar decisiones desde la objetividad y la calma, son las recompensas que este curso ofrece. En el curso de capoeira he aprendido mucha cultura y formas de vida. A mí me gusta mucho capoeira por su forma de movimientos, las canciones y porque aprendo mucho portugués en él. Su forma de aprender con juegos, con canciones. Crear conocimientos de manera dinámica y lúdica ayuda a los estudiantes a conectar fácilmente con los contenidos. La ecología permite llevar a cabo aprendizajes basados en el descubrimiento, además de reconocer el territorio y tomar conciencia de los cuerpos y de las diferentes formas de vida. Confenalco ofrece ese complemento artístico y cultural para todas las edades. Todo ha sido un proceso desde venir de otro país, o sea, poder acceder, poder tener acceso aún así, no siendo de aquí, de poder acceder a los cursos artísticos, culturales, de formación en diferentes áreas. Y me parece muy bueno que haya para todos posibilidad.